¿Qué será que esta tarde de invierno termina más fría y más gris? ¿Qué será que los niños en las viejas calles no quieren jugar? Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que todo terminó desde que te perdí. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. No mires hacia atrás. No quiero ver el camino, que como un loco recorrí, para alegar a tu destino. Como un loco yo me vi, y yo rogándote tu amor. Tú y tu indiferencia, lograron humillarme, no quiero compasión. Tú y tu indiferencia, lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, será mejor que yo te humildere. Compasión no quiero, yo me alejo, me alejo de ti. Tú y tu indiferencia, lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, yo quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te humildere. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo, me alejo de ti. Compasión no quiero, será la última vez que te mire a los ojos. Compasión no quiero, será la última vez que te besa en la boca. Será la última vez que te besa en la boca. Y yo diga tu nombre, será la última vez que te besa en la boca. Será la última vez que te besa en la boca. la última canción de amor que te dejó de recuerdo por lo que hubo entre los dos y te dejó una caricia y te dejó una ilusión también todo lo que no fue y más de mucho tiempo tú también te acordarás de los días en que juntos nos sabríamos amar recordarás estas palabras, esta última canción al fin comprenderás que si hoy tú te vas es por un capericho nada más olvidar, 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 olvidar olvidar, 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 olvidar o quien pudiera borrarse del alma, recuerdos que apenas olvidar, 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 olvidar quien pudiera borrar las heridas, quebrar la condena procesión de recuerdos, la playa, la arena la espuma cubriendo tu cuerpo, un fuego implacable curgando mis venas como olvidar tu piel, tu voz, aquella noche del mesón tu risa fresca en el pinar, la carretera con tu hablar ya que el invierno no nos da, como olvidar nuestra emoción han descubrido el dolor de la nieve, cubriendo el montón el dolor de la nieve, cubriendo el dolor de la nieve, cubriendo el dolor de la nieve yε viene, cubriendo el dolor de la nieve, cubriendo el dolor de la nieve, cubriendo el